¡Soy el asco! ¡Soy el asco! ¡No hay estrago! ¡Tengo una cosa, un momento, un amor! ¡Tiene que me trazar y decirme a dir así! ¡Pero no hace puntos de valor! ¡Soy el amor! ¡Ponga el asco! ¡Ponga el asco! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Ay! Como llego, con el albao, mira brillando, vengo! ¡Ay! Como el cielo, buen dinero, buen dinero, lo bueno, el dinero no cae, soy yo mi perro del gusto, porque no me ilusión, no veamos mi perro, ese pequejo, no me olvido. ¡Ay! Como llego, buen dinero, buen dinero! Yo se transforma en mi como mi guarda, ando con tu perro y a lo mejor. Porque te pides que que no se evitara, porque mi patria como un poco de santa. Tengo a tu mano que paga en mi palo, si te vuelvo a guardar y no se separa. No me la pobreza, me corta la cera, lo guisa por no, si va por equipar. ¡Hey! Como el día, todo el día. Con el día, tengo todo el día. Abelito me decía, que yo cierro todo el día. Estoy como el día, cuando soy soltilla. Te mando a tu mano, pero en la guía, no queríamos todo el mundo, no sabíamos. ¡Sí! Uno, dos, tres, 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 tres! Me mando a mi perro a la venta, así que tú. No me digas como bien. Me digas como bien, me digas como bien, me digas como bien. En mi palo, con el lado. Tengo todo el día. Tengo todo el día. Tengo todo el día en la vida. Tengo todo el día en la guía, pero en la guía, no me digas como bien. A mí me digas como bien. No me digas como bien. Me digas como bien, me digas como bien. ¡Sí! Te mando a mi perro a la venta. ¡La guía! ¡Sí! 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 La H que te abriga a pisa, la primero, la H. La H, la hace la O, la hace la O. La hace la O, suena la H, la hace, la vida. La hace la O, tiene que me traerse y se que nadie hace. El primero, la O, tiene que dar la O, y se quedó la O. Y se quedó la O, y se quedó la O, y uno, y uno, y uno. Y así no es C-ombo, corregado, mira mi cielo. C-ombo, corregado, mira mi cielo. Cómo hicieron el dinero, el dinero te dejado. ¡Suscríbete al canal!